Buenas tardes Aventuras con Marlene y aquí estamos ya nuevamente en uno más en esta fritangada de papas dijo aquel que estoy y vos estás haciendo malicia ya te dije ya cada rato ni es así vamos a ver que andas ahí ya como ves el platillo ya como ya como ya como ya como 10 por dólar no me no va a quedar ganancia Ricky miren ve es que en aquella pichinga le hubieran hecho un hoyito a la pichinga que le hubieran echado la salsita bien rico les hubiera quedado denle ahí pues vamos a ver que andas ahí amarradlo vos este comi 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 amarrad esto ahí arriba mira comi comi amarrad esto aquí mirame cuidado vamos a esperar que venga el muchacho para colocarlas y repartirlas dice deja de estarme viendo vos también bukeli o viste ajajaja que andas ahí bukeli con todo completo este es mi preci mi preci completo miren este de verdad ya pasó arreglando otra vez volado si ya si ya pero este hay problemas ahí le vamos a mandar una demanda al bukeli ah le mandamos una demanda al baño no no le pasa nada para que no, mejor no no ya ya comi dale dale me voy a enfocar para allá, para allá voy a enfocar comi para allá dale 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 espante las moscas espante las moscas está brava con usted porque te dijo que ajá esta brava con usted es que es que hay detrás de la cámara es que ajá detrás de la cámara voy a pausar entonces y dale pues dale pausarlo ya vas a ver no, quien dice, ahora si ahora si que es la cuarta lijarito la puso ajá no quieren están con ganas de comer papa y no, quien da su rezo tercera come un besito, comer es saludable para que no les haga daño continué la tarde, le van a rompar reata bueno, usted no, usted todavía, no, no hasta mañana, hasta mañana y aquí mando yo, dijo Carlitos Mico cuando anda pitando ajá ahí en la casa mando usted, aquí mando yo ay, vaya, que cuesta pues uno hay que hacer, hay azules chete, no hay azules ay, hijo, como que hubiéramos un cenado con azules el día de hoy, barrique son ricos los azules pues si no, es que eso no tiene nada que ver dale, 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 mera uno yo me la voy a llevar ay, está chiva, come está bonita, gente, está bonita ay, no, la dieta está, ve es que usted, es que usted deje trauma con eso de la dieta, ve es que vamos a probar a ver cómo ha quedado por el agua ajá, probarla de ese vale, ¿quién más la quiere probar? yo vaya, es que ustedes tienen que comerse las crudas porque si no ahí no llevan aceite no llevan grasa ajá, vaya, dale comete, comete algo dale, comételo con que yo me comí un gusano ayer y después fue a Daniel Humberto Hernández sí, a uno, bastante le digo a eso no, pero sí me comí un gusano, de verdad va, que me comí un gusano ayer también este, César, se comió uno César y Marvin se comió uno también vos me dijiste que no habías comido sí a mí me dijo, ¿quieres saber cómo se mata el gusano? me dijo él dale ahí está bueno, camisón solo mira camisón solo está bueno, camisón de la Antártida de la Antártida ¿qué es eso, hermano? dale ahí no, esta ya, sí ya hay chiquita a mí se me hace que esta gente la casaca van a ser que la van a ir a regalar y ellas van a sentar por ahí en un sombrón en el encierto y ahí se venta, compadre Salupes quiere dos platos de dos coras Salupes quiere dos platos de dos coras no, dígale que ya están vendiendo de la morena aquí dígale que es gratis, dígale no, ya, yo le dije mentira va a dar a partir, ustedes allá abajo y nosotros vamos a ir allá arriba yo le dije que vende voy a vender las papas, no voy a dejar que es el esquema ¿qué andas ahí? ¿cuántas arrobas compraron? pues media o una una, una arroba ¿y a cómo le costó la arroba? la arroba leí a doce doce dólares la arroba está barato, está barato sí, que salen a barato comprar verdureros que en las tiendas mirá, un día me va a dar la misión yo también de en la cancha va a comprar un miquintal así, ¿qué andas ahí? en la cancha podemos hacer algo así de ponernos a regalar hacemos la fritangada ahí al que va pasando ahí le damos ¿qué bueno? ¿ah? pues sí, a la orilla de la calle mañana sábado pasa bastante gente ahí ve, ya estaba bien ahí ya puede ¿va que se puede? vaya ahí viene la primera quinta ya veja ve, completa veja ¿de acuerdo? dijo aquel por ahí dale, dale yo rompí esta mire, mire que rápido mire, mire esta mi previsión es completa para eso veja veja vamos a ver que la morena ha vendido papas también en el restaurante dale ahí pues, dale ahí Luis dale ahí la morena le ayuda a dejarla ahí ve, dale ahí yo le pongo las palillas porque la verdad que yo voy a morir pero no, 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 no está ensalado está ensaladito salado está vos salado está vos te dijo tu propio hermano en tu carita choque comi mira comi lo que hiciste le quebró los espejos pero mira no estoy más salado como el que ha visto que sale a disuja de la noche de tu casa jjejeje sale uno a disuja de la noche de su casa dice oye lo que le dijo pero no estoy más salado le dijo de que el que sale a disuja de la noche de tu casa así le dijo pero no estoy salado yo porque hay gente con nada que ver yo ajá en cambio usted sí ajá está salado más que el mar ajá salado pero guapo ajá chulo ahorita está temprano podría repartir esta bolada porque no nos comemos una cauda no, no es tu cumpleaños Marleni no, no es tu cumpleaños no es tu cumpleaños no, no es tu cumpleaños no es tu cumpleaños no es tu cumpleaños ah no es tu cumpleaños no es tu cumpleaños no es tu cumpleaños no es tu cumpleaños si es el regalito que te dieron si te dijiste vos también va y una suscriptora ni a Rebeca parece que no fíjate como te das cuenta que atrás está el hombre jajajaja el hombre con cabeza y sin cuerpo mira este es el hombre sin cuerpo ay mira como tienes el ojito mira mirame igual mirame mírenme miren wow César mirame igual que vos le haces mira ahí abajo y tal mira 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 por eso lo puse ahí para que le grabaran que es mi gemela mira como es el ojito igual que vos mi gemela de este chepayunco hombre esta ojo dormido igual que de este vamos a encargar la época pues si quien va a agarrar para ella y quien para ella no, espera y le hubieran puesto mas encima o de otros platos así encima o así nomás ya no hay mas ya no hay mas yo les aseguro que es así lo van a ir a repartir va, ¿quien va a ir con ella? tópelo vaya a acompañarla ¿ahí vamos? nosotros vamos jajajaja jajajajaja cada uno lleva a ella jajajajaja yo llevo los para mí ya, sí jajaja jajaja jajajaja jajaja jaja ahorita porque si no ahí están los muchachos y nos lo van a alcanzar los platos ¿no quiere un plato de papas? no, nadie me lo regala, que Dios se lo pague, que le paga bien, gracias ya ve mucha a don Beto buenas don Beto no quiere un platito de papas aquí le venimos a regalar un platito de papas, de parte de aventuras con Marleni chicas no quieren un platito de papas perdón vaya, Dios se los pague hoy vaya vamos a ver, vamos a caminar vamos a ofrecerla para entregarla calientita si jajaja jajaja aquí vamos donde la Daisy también donde acá la Sonia no ha almorzado dice hemos almorzado pues Sonia no ¿por qué no te comen un platito? no cuando salen de las otras jajaja mi mami lleva tentación de que les de comer un plato de papas jajaja jajaja ay no, pero ahí están grabando ahorita, vámonos la mía mía no está no, no está, ahí anda por el del esposo de ella ahí anda allá los muchachos que están trabajando ahí ya no niña Marina no quieren un plato pues vayan a darle un plato de papas a la niña Marina pensando que solo don Beto estaba ahí la muchacha gracias vayan papá Toño está aquí dijo Malo papá Toño papá Toño dijo Malo, no quieren un plato de papas jajaja jajaja voy a ver, salud bien ahí estamos venga 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 provecho venga venga vamos a ver mucho jajaja vamos a ver dijo el ciego yo creo que por aquí nos vamos a sentarnos jajaja por aquí vamos a estacionar jajaja vamos a entregar primero las que andan las somias para después jajaja jajaja de que no nos de que no nos miren jajaja 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 que lo sabe ya que lo sabe al mundo jajaja pero creo que lo aprendieron ellos primero pues si jajaja 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 estamos acostumbradas por eso a que nos vean esta belleza si así es de que nos sobró uno pero no podemos hacer nada solo con uno hasta de arriba jajaja 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 a ver jajaja 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 ¿Quiere un plato de papas? ¿Quiere un plato de papas? Yo me lo suelo también. Estaba apartado. Suerte, mira la suya. Una suerte también. Encontré en este camino que le estoy regalando una papita. ¿Y ustedes viendo algo andan de la casa? Viendo a ver que lo sale, por aquí andamos. Vaya, pero ahí de ellos no han ido. No, y cómo vamos a ir allí, pues que no alcanzamos a llegar allí, solo uno lo sobró para llegar hasta allí. Pero vamos a ir a tres más para seguir para arriba. ¿Van a pasar por la casa mía? Sí, van a pasar allí. ¿Cuándo van a pasar? ¿Ahora? ¿Más tarde? Vaya, pues igual. Ay, voy a estar arriba. Ay, Dios. Vaya, pues allí. Sí, allí. Allí déjalo, Saúl. Va, pues, muchas. Nos vemos en el próximo video, muchas. Y... Bueno, regresamos mejor. Pausa y volvemos. A ver que están haciendo los chiflados allí en reunión. Sí, déjalo. Vean lo mejor de reunión. A lo mejor están jugando banquito y las papas quemándose. A lo mejor están jugando banquito y las papas quemándose. ¿Ustedes no lo enseñaron? Jajaja. Vamos a ir a ver las papas. Vamos a ir a ver las papas a ver si es verdad se quemaron. Jajaja. 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 Hasta las comimos ya. ¿Ya sacaron? Sí. Allá. Nosotros ya fuimos a repartir hasta allá arriba. Ya están. Aquí están cogiendo la otra puñada allá. ¿Ya sacaron la primera? Sí. ¿Ya sacaron la primera? Mire. De todo lo que nosotros comimos allá. ¿De dónde fueron? Hasta de la niña Elena. Con dos platos cada uno. ¿Dónde están los trabajadores ahora ahí? No, no. No, no están. Ah, y la esmera directa dice no, no están. Dice mira. Ah, cabal. Él la tuvo con la esmera Wanda. ¿Quién, quién, quién? Muchos señores por allá. Esta gente por ahí nomás se sentaron a comer. Jajaja. 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 Ya le tiraron la indicación de que ya estaban sentadas todas comiendo. Dije que la Vicente hasta le decía, lindita tráigame otra Coca-Cola. Jajaja. La morena no ha disfrutado. No, pero si. ¿Y vos cómo te das cuenta de eso? Por ahí luego nos comunicaron. Y dije que la Sonia como no había bebido una botella de vinagre pidió. Jajaja. Jajaja. Nos echaron una llamada. Nos echaron una llamada. Dijeron que la Marla estaba con tres platos de papa allá en la boca. ¿Lo van a echar al carro del policía? Sí, lo van a echar al carro del policía. A ver, eh. Jajaja. Es que traen queso todavía en la boca. Mirá la línea, traen queso. Mirá. 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 Dígame un beso si quieres. Jajaja. Jajaja. Dije que no. Dije que no. Dije que no. Jajaja. Jajaja. No, en serio. Todas las han repartido. Nos vemos en el próximo video que los chiflados van a ir a repartir a demás. Para sobre-'sau hispelen. pin' a la casaコ-barre-'sau-sau-sau-sau-ssau-sau-sau-sau-sau-sau-sau-sau.